Por su parte, el representante de Mining Group Corporation habló con CNS Noticias sobre la propuesta del proyecto minero denominado El Progreso, que fue socializado en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andalucía. La empresa Mining Group Corporation es una empresa que tiene más de 20 años de experiencia en proyectos mineros en el país, principalmente en el departamento del Tolima. La organización pertenece a la familia Garzón Aguilar, razón por la cual aseguran que son una empresa netamente colombiana, sin vinculación internacional. El proyecto minero El Progreso consiste en la extracción de una cantidad técnicamente racional y sostenible de arenas y gravas provenientes de las llanuras aluviales o del cono de deyección del río Bugalagrande. Hablan acá de un impacto ambiental grande, debido justamente a que el río Bugalagrande no solamente alimenta a Bugalagrande, sino también a Andalucía. Sí, precisamente son cada una de las inquietudes que la comunidad tiene acerca sobre qué le puede ocurrir a la represa voladero, qué puede ocurrir con las reservas mineras que explotan los mineros artesanales de la zona. Y es lo que hoy precisamente nos encontramos aquí en diálogo con la comunidad, dándole claridad de que los procesos técnicos operativos de nuestra explotación cumplen con cada una de las condiciones ambientales y legales y además de eso generan tranquilidad en las expectativas que ellos tienen acerca de eso. Hay dos cosas que hay que aclarar. Uno, tenemos unos volúmenes de extracción calculados de acuerdo a nuestros estudios técnicos que nos permiten darle tranquilidad de que no vamos a destruir la capacidad de transporte de sedimentos del río para que los mineros en la parte baja puedan hacer también su aprovechamiento. Y dos, que nuestro proyecto no toca nunca la lámina de agua y está diseñado para operar en sitios donde no esté presente el cauce activo del río y por ende las condiciones de calidad y cantidad del preciado líquido se conservarán. Sobre el proyecto minero El Progreso, Raúl Céspedes, ingeniero ambiental y abogado de derechos mineros con más de 40 años de experiencia, considera que el proyecto no es viable. El proyecto del río Bugalagrande no es viable por el método de explotación propuesto. Ese método es inadecuado porque lo que van a hacer son excavaciones dentro del río y eso ya no está permitido ambientalmente. Realmente al río lo que se le puede hacer es un mantenimiento, una descolmatación, pero no una profundización de su cauce. Y eso es lo que pretenden acá la empresa que quiere hacer la explotación minera sobre el río Bugalagrande. Bugalagrande. Una explotación por dársenas son excavaciones, son propiamente hoyos dentro del río para que luego vuelva y lo llene el mismo río, con el decremento de que los explotadores que estén aguas abajo de esa explotación no les llegue material. En este caso van a ser perjudicados enormemente, es decir, los tiran a la desaparición a los mineros artesanales. La empresa Mining Group Corporation espera con la socialización tranquilizar a la comunidad sobre las garantías de un proyecto sostenible que respetará las condiciones del río Bugalagrande. No obstante, todavía quedan muchas inquietudes por resolver a la comunidad. No obstante, todavía quedan muchas inquietudes por resolver a la comunidad. No obstante, todavía quedan muchas inquietudes por resolver a la comunidad.